Música Día 33 para la preparación de la consagración a María Resumiéndolo todo Durante los últimos cuatro días hemos repasado las últimas cuatro semanas de nuestro retiro No solo hemos repasado el material sino que también hemos comenzado a reunir todo lo aprendido Digo que hemos comenzado a reunirlo Probablemente aún no hayamos llegado al punto en el que podamos captar la múltiple verdad de la consagración mariana con una sola mirada de fe como dice Juan Pablo Para lograrlo podría ser beneficiosa una declaración unificadora Algo similar al principio y fundamento que propuso San Ignacio de Loyola para resumir y aclarar su espiritualidad De hecho pienso que necesitamos algo más que solo una declaración Necesitamos una oración Algo que podamos repetir con frecuencia Incluso cada día Algo que no solo nos recuerde el significado de nuestra consagración sino que exprese realmente el don de nosotros mismos a Jesús por medio de María Aunque varios de los santos que hemos estudiado durante estas semanas escribieron maravillosas oraciones o fórmulas de consagración No las voy a presentar aquí ahora En cambio voy a presentar una oración actualizada de consagración que combina los principales elementos que hemos tratado en este retiro Digamos cada quien individualmente nuestro nombre en la siguiente oración Yo, pecador arrepentido Renuevo y ratifico hoy en tus manos Oh Madre Inmaculada Las promesas de mi bautismo Renuncio a Satanás Y decido seguir a Jesucristo Aún más cerca que nunca María, te doy mi corazón Enciéndelo, por favor Con el amor por Jesús Hazlo siempre atento A su ardiente sed de amor y de almas Guarda mi corazón En tu corazón purísimo Para que yo pueda amar a Jesús Y a los miembros de su cuerpo Con tu mismo amor perfecto María Me entrego totalmente a ti Mi cuerpo y mi alma Mis bienes interiores y exteriores E incluso el valor de todas mis buenas acciones Haz de mí, por favor De todo lo que soy y tengo Lo que más te agrade Permíteme ser un instrumento Digno en tus manos inmaculadas Y misericordiosas Para rendirle el mayor homenaje posible a Dios Si me caigo Por favor dirígeme nuevamente a Jesús Lávame en la sangre y el agua Que brotan de su costado traspasado Y ayúdame a no perder nunca la confianza En esta fuente de amor y misericordia Contigo Oh Madre Inmaculada Tú que siempre haces la voluntad de Dios Me uno a la consagración perfecta de Jesús Mientras se ofrece en el Espíritu al Padre Por la vida del mundo Amén Con esto concluimos Los 33 días de preparación De la consagración a María Mañana En la fiesta de Nuestra Señora Tú te consagrarás O renovarás tu consagración A Jesús por medio de María Y qué bendición Sin embargo Para hacerlo Necesitarás una oración de consagración Ya sea que utilices la que acabo de presentarte O una que tú mismo compongas Te recomiendo que medites hoy Sobre su significado Tal meditación sobre la oración de consagración Es una preparación perfecta Para el día de consagración Y finalmente Quisiera hacerte tres recomendaciones Para tu preparación final Haz una buena confesión Pero si no tienes tiempo para hacerlo Antes de la consagración Dile al Señor con el corazón Cuánto lamentas tus pecados Y toma la decisión De confesarte Cuánto antes Escribe O imprime la oración de consagración Para firmarla después de recitarla Consigue una medalla milagrosa Para llevar alrededor del cuello Como signo de tu consagración Al menos Llevarla en tu bolsa O cartera Repito Estas son recomendaciones Mas no Son esenciales Para la consagración Felicidades Ya estás listo Para consagrarte Subtitulado por Jnkoil